Hola, ¿qué tal? Soy Musa Chiex y esto es Kitsune Podcast. Este es el primero de varios que yo espero que sea un éxito. El día de hoy me acompaña Sarcas de Sarcas Vlog. Buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de los animes online en streaming y también sobre los fansubs y el subtitulaje de manga por medio de fans y cómo esto afecta a la industria a nivel profesional. ¿Qué te parece si empezamos con el streaming? Ok, te parece bien. Bueno, mira, actualmente creo que por fin los estudios japoneses están empezando a dar importancia. Ahora que han visto que servicios como Crunchyroll, Netflix y otros están empezando a tener auge, tanto dentro y fuera de Japón. Aunque aún es algo que apenas está empezando por su parte, porque ellos siguen viendo como su fuente principal de dinero, la venta de DVD de Silvio Race. Sí, yo creo que es algo que nunca hemos tenido muy bien en punto, no lo hemos tenido muy bien a la vista porque no tenemos el mercado frente a nosotros. Japón produce anime para Japón, no lo produce para Estados Unidos, no lo produce para Europa, no lo produce para México, mucho menos. Recuerdo un comentario de una chava llamada Marsgull del sitio That Guy With The Glasses, que decía que la venta informal de anime y productos traídos de Japón era lo que estaba afectando a esas compañías productoras de anime. Y la verdad nunca he estado de acuerdo porque ellos siguen teniendo su ganancia. Sus remesas les vienen directamente del país, pero no todo lo que venga de fuera de Japón es un extra. Sí, pero para ellos su principal fuente de financiación sigue siendo los DVDs. Por ejemplo, ve el caso de una serie como Los Cambas, que en Japón es considerada un enorme fracaso. Fue una serie muy costosa de producir y que no tuvo las ventas que ellos querían. De hecho, la serie vendió más aquí en México que en Japón, lo cual fue su atabú. Sí, o sea, fíjate, el caso tan específico de Los Cambas, y es por ser Saint Seiya, los caballeros del sitio That Guy With The Glasses, que es una serie muy amada aquí en México, lo mismo sería en Dragon Ball. ¿Cuántos años tardamos para tener la película de La Batalla de los Dioses? Y en cuanto hubo la primera noticia, ¡boom! Sí, meses. Fue un éxito y se vendieron los boletos como pan caliente en cualquier de los signos donde se presentó. Sí, pues está igual. Por primera vez estamos siendo considerados un mercado medianamente importante. De hecho, con el streaming, Netflix ya inclusive está coproduciendo anime con el estudio Polygon Pictures. Ellos produjeron la serie Nice Obsidonia y la serie Ayin para que la distribuyeran Netflix en América. O sea, esta no ha sido vendida aquí en nuestro continente ni por Fonimation ni por ninguna otra distribuidora. Es exclusivamente para Netflix. Sí, es algo que también es muy interesante. Al tener un servicio como Netflix, que es independiente de las televisoras, que no depende de que se esté presentando en tele abierta o en una televisora de cable, tiene mayores libertades. No sé si te tocó ya ver Los Siete Pecados Capitales, Nanatsu Taisai. Yo nunca había escuchado la palabra carajo en un anime. La verdad me sorprendí mucho cuando la escuché. Y el doblaje es muy bueno. Yo sé que a todo el mundo le gusta el doblaje, pero es un trabajo de mucha calidad. Podemos escuchar voces muy importantes del doblaje. Principalmente yo reconocí a Gerardo Rejero, que es el narrador de la serie. Hubo muchos otros trabajos que no recuerdo bien la voz. Estoy seguro de que la voz de Meliodas es el que sea la voz de Tom Welling en Smallville. Es prácticamente igual. Sí, creo que sí. Sí, pero eso es un caso muy específico. Que ellos decidieran por fin confiar en un servicio de streaming. Porque desde hace años, ellos habían visto al streaming como piratas. Pero que admitamos, también ha habido mucho de eso. Sí, o sea, la mayor parte del anime, de hecho un gran porcentaje del anime que se ve en Latinoamérica, y también en Estados Unidos, por no decirlo, es por medio de los streamings online ilegales. Gente que repea, ya sea directamente de la señal de televisión japonesa, o de los Blu-rays, o de los DVDs, una serie, y luego la comparte por medio de torrents, streaming directamente online. Y es algo que todo el mundo hemos visto en Latinoamérica. Incluso lo siguen haciendo en Estados Unidos. Pero el por qué ha tenido tanto auge, yo creo que es el punto más importante respecto a esto. Las televisoras y las cadenas que nos traen todas estas series de manera legal, van a traer lo que saben que les va a ser un éxito, lo que va a arredituar a la hora de que hagan una inversión. Pero series menos populares como Bartender, Victorian Roman, Sema, y muchas otras, no van a tener ese espacio, esa oportunidad de competir contra un Dragon Ball, contra un One Piece, contra Naruto. Sí, o series ya clásicas de los ochentas y noventas, como Nadia, y pues Videoguía, y cosas que salieron en video pensando precisamente en que fueran nuevas para promover su manga, no tienen oportunidad de llegar a nuestro mercado legalmente. Sí, no tienen cabida, puesto que servicios como Netflix y Crunchyroll están apuntando a un público, si bien ya más adulto, que tira más bien hacia un público joven, adolescentes que tienen la cuenta de sus padres, o que los padres les pagan su cuenta en Crunchyroll. Yo lo he probado Crunchyroll, tiene muy grande variedad de series, tiene un catálogo muy amplio, no solamente en animes, sino también en dramas. Lo único que me impide comprarles el servicio premium a Crunchyroll, y no por los comerciales, es la falta de anime clásico. A mí me encanta el anime viejo, y no te estoy diciendo anime del 2000, no, vámonos, noventas, ochentas, setentas, y hasta sesentas. Falta Urusei Yatsura, falta Macros, City Hunter, muchísimas series muy viejas que, desgraciadamente algunas incluso no se llegaron a ver aquí. Que yo sepa, existe un doblaje de Irresponsible Cap'n Taylor. René García en su última visita aquí, Chihuahua lo mencionó, y yo nunca he visto el doblaje. Bueno, y hasta series más modernas, hasta donde tengo entendido, existe un doblaje de Negima, en el que participó Jesús Barrero, y pues creo que más allá de haber sido transmitido en Chile, y creo que en Bolivia jamás salió el aire más allá. Sí, creo que de hecho Hajime Noipo primero se transmitió en Chile o en Colombia, a pesar de que el doblaje fue aquí. Sí, y otro problema, al menos para nuestra región, es que los muchos servicios de streaming legal, todavía nos ven como un mercado muy secundario. Veo por ejemplo Crunchyroll, no todo su catálogo que está disponible en Estados Unidos, está disponible aquí. Ellos mismos han dado razones de que por cuestiones de derechos, y de que los mismos japoneses ponen algunas trabas. Por ejemplo, con Sansella Omega, sí lo transmitieron en Estados Unidos, pero aquí no, porque Toei había vendido los derechos a una compañía diferente. Exactamente. Lo que creo que es muy interesante aquí, es el hecho de que, a pesar de que nos trae un catálogo muy amplio, no nos trae todo el repertorio que trae para el resto del mundo. Por ejemplo, fue lo que le pasó a este canal, Animax era el nombre? Era Animax, fue el sucesor de Locomotion, tristemente. Tristemente, o sea, trajo series para Estados Unidos, trajo series para Europa, pero para América, realmente trajo basura. Me tocó ver el doblaje de Blackjack, ¿cómo pudieron haber pagado por eso? No escuchaste The Hellsing, o The First Day Night. Sí, me tocó escucharlo cuando lo trajo, creo que MTV lo trajo un tiempo, ¿no? No, no lo acuerdo, pero sí. Sí, me tocó ver el doblaje de Fate Stay Night, que era malísimo, y también el de Helsing. E irónicamente, era el mismo doblaje de Slayers, que no era tan malo, yo creo que ahí fue la dirección, pero estamos divagando del tema. En mi opinión, aún vamos a seguir teniendo los streamings ilegales, ¿por qué? Porque es la manera en la que podemos seguir teniendo todo ese anime que queremos ver, y que no nos traen las casas distribuidoras. Pero yo creo que haría un buen, buen trabajo Netflix, haría un buen trabajo con el Chirol, agarrando a esa gente que ya tiene años de experiencia, fansubeando, traduciendo, transmitiendo, publicitando todas esas series de manera ilegal, y convertirlos en empleos formales. Yo he visto, por ejemplo, a veces pongo el doblaje de Netflix, y se me olvida quitar los subtítulos. ¿Vieras qué horror de subtítulos de algunas series? No necesariamente en japonés, pero en inglés también. Sí, he tenido ocasión de que me haya pasado eso también. Ahorita, mira, el fansub, si bien ya no está en el auge que estaba hace, cinco años, sigue estable. Ya no existe macánime, que fuera el gran difusor del fansub. Pero muchos fansub se han hecho de su propia reputación, y ya tienen su propio público fiel a ellos. Que si bien el que ya no exista un portal como Macánime, o como el Rincón del Manga, no les ayuda a distribuir, a llegar a tanta gente como llegaban antes, pues la verdad no se ve que tenga muchas posibilidades de desaparecer. No, es que realmente sigue teniendo un auge, pero por otros medios. Por ejemplo, está Anime FLB, JK Anime, existen varios sitios, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, que transmiten no solo anime, sino caricaturas de Estados Unidos, series, películas, y todo esto porque es una opción económica, por no decir gratuita, y es una forma fácil de obtener lo que queremos. Por ejemplo, en el caso de Steven Universe, a mí me encanta, es una muy buena serie, desgraciadamente el doblaje no le hace justicia, uno prefiere verlo en inglés, y Cartoon Network no nos lo va a traer en inglés. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la mejor opción posible. Y si tratas de irte directamente a verlo online en Cartoon Network, o alguna otra serie que quieras ver en su video original, te la tienes restringida por región. Sí, pero algo, precisamente eso es algo que ha afectado al anime desde siempre. Las tan estrictas políticas de distribución de los japoneses, que aunque durante los años 90 y principios del 2000, buscaban ganarse al mercado americano, y en cierta forma lo lograron, nunca confiaron del todo en las distribuidoras americanas, y en buena parte en el público. Es que había muchas razones. El trabajo que estaba haciendo Media Films, New York Street Media, creo que era el nombre, ADB, no era del todo. Manga Corporation estaba trayendo muchas series, pero no muy bien trabajadas. Sus mejores propiedades eran las que estaban únicamente subtituladas, en lugar de las que estaban dobladas. Hacía realmente un muy mal trabajo. Al contrario de México, que en las épocas de los 80 y los 90, estaba trayendo bastante anime, esto por parte de Televisa y por TV Azteca, sobre todo Inmevisión, y doblaban muy bien. No era el mejor doblaje del mundo, pero sí, sí era el mejor doblaje del mundo, al menos en lo que se correspondía a América Latina. Lo que era habla hispana, no he visto ningún doblaje que supere al mexicano, ni el español, ni el chileno, ni el colombiano. Sí. En esos entonces, pues sí, México tuvo su, bueno, como lo reconocemos mucho, la época dorada del anime, de la época Kaitere, y de Canal 5, que después, ok, decayó, desafortunadamente, por razones tristes, políticas, más que nada, y de prejuicios. Desgraciadamente, así fue, porque fue una época dorada. Ahora, pasando un poco al tema del manga, durante mucho tiempo, ¿qué te gustaría? Cerca de unos 5 o 6 años, tuvimos el apogeo del manga, en publicación, gracias a Casa Editorial Beat, que si bien estuvo presente en México, por muchos años antes, fue más o menos, en la época del 2000, cuando el manga empezó a agarrar fuerza. Sí, básicamente, la historia de Toucan, ya había hecho un intento, detrás del manga, de hecho, ellos trajeron One Piece, por ahí del 99, en formato comic book, sí, y también trajeron, trajeron la adaptación de Carcaptor Sakura, también, en formato comic book, sí, y si no me equivoco, también Coromo no Jikan, en serio, yo nunca lo vi, sí, además sacaron uno o dos tomos, no recuerdo bien, creo que aquí le pusieron el juego de Sana, o algo así, no, no me tocó verlo, pero sí, fue el editorial beat, ya que, dio el boom del manga en México, cuando trajo video guía ahí, fue cuando en todos, empezamos a, tomarnos en serio el manga, y digo, empezó con uno, con un muy buen título, con un excelente título, uno de los mejores mangas que he leído, en toda mi vida, y ya por varios años, empezó a traer mucho, mucho material, quizás, ese fue el gran error, de mi editorial beat, uno de los tantos errores, porque hubo varios factores, que afectaron, y llevaron la caída, a esa gran editorial, yo creo que uno de los principales, fue, la mala contratación del personal, porque de todas las tiendas, de editorial beat, que se abrieron, a lo largo de la república, muchos estaban atendidos, por gente, que no únicamente, iba a cobrar el cheque, en lugar de tratar, de hacer crecer el negocio, si, ese fue uno de sus, problemas principales, el mal manejo, de sus franquicias, de tiendas, porque digo, era un placer, ir a mundo beat, ver ahí, todos los mangas, llevarte, de que te ibas a llevar, por esa semana, por esa quincena, y, y volver a la siguiente, por más, si, pero también, el problema fue, que ellos mismos, saturaron el mercado, empezaron a sacar, muchos mangas, muy seguidos, y a muy alto precio, y, aunado, ya otros problemas, económicos, que tenían, pues, terminó, se les vino todo encima, si, ya mucho tiempo después, pues ahora tenemos, Kamite, que, pues podría decirse, que es el sucesor espiritual, de, de mundo beat, que está trayendo, muy buenos mangas, eh, la calidad parece estar, bastante decente, por ejemplo, el otro día, me tocó ver, una edición de pasta dura, de Scott Pilgrim, y se ve de muy buena calidad, no he tenido oportunidad, de comprarla, y también tenemos a Panini, que se estuvo asociando un tiempo con, con Beat, antes de su caída, y también con Editorial Norma, pero, no sé, por alguna razón, no me llena el formato de Panini, sostienes un manga de Editorial Beat, y a pesar de todos los años que tienen, siguen estando en buenas condiciones, siguen estando muy bien impresos, si, el encuadernado es perfecto, y los de Panini, pues, casi, se te van a desarmar en las manos, se autodestruyen, después de un tiempo, aunque no los hayas, se ha ido en mucho tiempo, y los hayas dejado ahí, en tu, tu libro, años después los sacas, y, se están deshaciendo, digo, no es que no se agradezca el esfuerzo de Panini, que nos está trayendo de nuevo, Dragon Ball, que, de hecho, no estoy seguro, si Beat lo terminó de editar, creo que no, no, si, si terminó Beat, si terminó de editar, espero yo que, ya sea que a mí, te oca, editorial, Panini nos traiga de nuevo, Oh My God, es para poder continuarlo, o sea, es muy triste mi colección de Oh My God, terminando en el número 64, cuando tal, le faltan como otros, cuatro o ocho volúmenes al manga, tenemos Helsing, tenemos One Piece otra vez, tenemos Naruto, tenemos Bleach, tenemos Dragon Ball, hay Amahiro, High School DxD, no es muy de mi agrado, High School of the Dead, también, ¿no? Sí, aunque bueno, eso está inconcluso por los autores, Kill la Kill, también lo empezó a traer, pero no recuerdo, es Camite o es, fue Panini, fue Panini, la verdad, la verdad es que, me gustaría mucho que Camite tuviera bastante éxito, y, volviendo al tema, de si es bueno lo ilegal o no, sabemos que vamos a seguir teniendo los fansubs y los escalations en internet, siempre preferí yo ir a las ediciones en inglés, puesto que, por alguna razón, las ediciones en inglés hacen un mejor trabajo al traducir, he visto las ediciones en español de los mismos mangas, y no me gusta del todo la traducción, como que es un poco más libre cuando lo traducen, y eso es lo que se le meten ganas a su traducción, porque últimamente, incluso en los fansubs se ve que ya nomás agarran lo que viene de Estados Unidos, y le meten el Google Translate, y está todo mal traducido. Sí, digo, en general, el fansub de, ya sea escalation o de anime, siempre ha dependido mucho de los fansubs en inglés, aún en la época, de mayor auge de los fansubs en español, de, por allá del 2005 a 2010, eran muy pocos los que traducían directo de japonés, digo, si acaso anime underground, o Athena no seinto, o Frozen Day of Fansub, que prácticamente ya no existen. Sí, algunos ya se han terminado. ¿Cuál era el nombre de este sitio de Torrens? Hace mucho, Frozen Legend precisamente. De hecho, todavía existen. Yo recuerdo haber bajado muchas series de ahí, igual que la habrá hecho mucha gente que está escuchándonos. Sé que mucha gente me va a dar por lo que voy a decir, pero creo que es hora de ir dejando el fansub, de ir dejando el escalation, y abrir la puerta a un mercado más formal, si queremos que esto realmente crezca y se fortalezca, no solo en Japón, sino en nuestros países. ¿Tú qué opinas? Opino que sí, mira, recorriamos en su mayoría el fansub, porque no teníamos otra manera de ver ese anime. Digo, ¿hace cuántos años que empezamos a ver a Naruto? ¿En el 2003? ¿2004? Cuando recién empezó el anime. Sí. Legalmente, en Cartoon Network no lo vimos hasta 2007. Ya sé, cuatro años después de que nosotros ya lo veíamos en japonés. Es un rezago que no veíamos desde Dragon Ball. Sí. Y es un rezago que hoy está desapareciendo. Hoy veremos gracias a los streaming legales, series a una semana de que salieron en Japón, o el mismo día incluso, gracias a Crunchyroll. Crunchyroll en su versión premium te ofrece el poder verlos una hora después de que se transmitieron. Exacto, y era algo que no teníamos en ese entonces. Digo, yo debo de haber visto, sin exagerar, de perdido un par de cientos de series, años antes de que llegaran aquí. Y esas son las que llegaron. Sí, porque hay muchísimas series que jamás las vamos a ver transmitidas, porque no ofrecen la ganancia que les puede ofrecer una serie grande y popular. Sí, exacto. Y hasta cuando son populares, el mismo autor de Suzumiya Haruji, dijo que de no haber sido por los fans extranjeros de la serie, quizás nunca hubiera llegado a ser tan popular que lo fue. Exactamente, es algo que, no creo que los autores, sino las casas editoriales, tanto dentro de Japón, como fuera, no están viendo que, el que los fans conozcan el material, va a permitir que quieran comprarlo. Yo creo que la situación aquí, no es tanto alejarnos completamente de lo que se nos ofrece gratuitamente, sino aprovecharlo mejor, poder conocer a través de ello, y si se nos interesa, comprar DVD box sets, colecciones completas de manga, solicitarlo a las casas editoriales oficiales, como por ejemplo, digamos que estás viendo One Piece, One Piece ya está en Crunchyroll, One Piece ya está en cadenas abiertas incluso, que tuvimos primero el doblaje de Funimation, que era un asco, no, el de Forkits, el de Forkits, sí es cierto, que era un asco, yo lo llegué a ver, y toda la edición, y la tijera que le metieron, fue un pecado prácticamente, pero, ya la cosa está cambiando, ya las casas editoriales, no solo están aprendiendo, sino que, están incluyendo a nuestra propia gente, hay que recordar que, ya somos viejos, yo tengo 33 años, tú tienes 34, 35, 35 años, ya somos mayores, muchos de la gente de nuestra edad, ya tiene hijos a los cuales está creyendo, mucha de la gente de nuestra edad, no solo en Latinoamérica, sino en otros países, incluso trabaja dentro de la, de este medio, ya trabaja en casas distribuidoras, ya trabaja en doblaje, ya no es de que, ah, sí, yo cuando sea grande voy a hacer mangaka, ah, yo voy a hacer anime cuando sea grande, no, ya estamos ahí, ya estamos creando canales de YouTube, ya estamos creando cómics, todas esas cosas que soñábamos, cuando éramos jóvenes, en la prepa, en la secundaria, ya son algo que se está consolidando, y creo que es hora de darle la importancia que tiene que ver, ya tenemos nuestras tiendas de anime, nuestros cafés, nuestras tiendas de manga, las tiendas, las editoriales, nos toman en serio a la hora de decidir, Capita cada rato está pidiendo nuevas sugerencias, para los mangas que quiere traer, sí, las distribuidoras de cine, ok, películas de, como la batalla de F, o, la batalla de los dioses, o la resurrección de Freezer, o, la batalla del santuario, son, cosas que sabíamos que iban a llegar, es Dragon Ball, y es Ansella, los, animes más populares que ha habido en esta región, nunca, pero, también nos están llegando, las películas de Mamoru Hosoda, digo, el niño y la bestia, Summer Wars, Los Chicos Lobos, las películas de Ghibli, que nunca vimos en su época, pero, ahí las tenemos en DVD, o Blu-ray, en nuestras casas, los festivales de, de cine japonés, que incluye no solo anime, sino también, cine cultural japonés, que antes, era rarísimo, lo llegamos a ver en, en un festival de cine, de arte, y ahora, vamos a tener estreno, aquí en México, de la nueva película de Oxida, la que dirigió Hideki Anno, pero, antes de las películas de Oxida, era algo que encontrábamos, en un videocru, había un barro en el fondo, o que nos los aventábamos, en la trilogía de Canal 5, un sábado, y en cambio, hoy si vamos a tener, su estreno en cines, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, y continuamos en la segunda parte, de este podcast,